Cuarto, cuarto, cuarto bloque, ya estamos de regreso nuevamente luego de las pautas publicitarias aquí en la noche del día martes a través de la pantalla de Telesol, por allí mirando, observando lo que sucede con la vuelta a la provincia de San Juan. Recordamos que solamente por la vuelta de San Juan estamos todas las noches, siempre estamos los días domingos, por ahí alguien que nos consulta por qué están todas las noches y estamos por eso, porque la vuelta de San Juan es todos los días y nosotros le mostramos en la noche. Luego ya vamos a regresar a la normalidad los días domingo nada más, claro exactamente, son poquitos días nada más. Recordamos, línea de mensaje 264-487, 80 más ciclismo San Juan a través de YouTube para los premios, para los tantísimos premios que tenemos. Se agregan premios, Raúl. Se agregan premios. Un agradecimiento especial a Rubén Madaf, de Complejo El Rincón, en el departamento de Sarmiento, localidad Los Berros. Allí tiene una cabaña para cuatro personas, un fin de semana, sábado y domingo. Usted se conecta cuando salga sorteado, se conecta con la producción, nosotros le damos el número de teléfono de Rubén Madaf y allí tiene canchas de padre, canchas de fútbol, pileta, quincho, parrillero, churrasquera. Tiene también para distraerse y el Complejo El Rincón, una cabaña para cuatro personas, un fin de semana. Usted llega un sábado a media mañana, se viene el domingo a última hora. Todo esto de la mano de Rubén Madaf, un amigo en lo común, prácticamente un hermano Rubén Madaf. Gracias, negro, por soltear esto. Yo sé que es un caricia salada. Y además tenemos, escuche, ¿su auto tiene algunos problemas de frenos? Tenía. ¿Tiene? ¿Lo arregló? No, no, pero ahora se lo voy a solucionar. Nico Pro Racing le va a cambiar la pastilla de frenos y con la mano de obra, le va a poner, la mano de obra va a poner las pastillas y los repuestos. Que hagan falta, si llega a hacer falta algunos repuestos, usted los tiene que llevar. La mano de obra, déjela, está garantizada. Y las pastillas, que tienen un valor bastante, bastante elevado o algo así. Como las galletas, saladí. Diez naranjas, más o menos. Sí. La pastilla de frenos, claro, con la mano de obra colocada, ahí estarán. Y además, exactamente, el service de todo lo que va a dejar. ¡Uh! ¿Cómo freno va? Así quedan las ruedas con el service, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ese es... ¿Cómo? Sí. Muy bien. Una camiseta de ciclismo más, Raúl. Una camiseta de ciclismo más. Y cinco sesiones en el... Cinco días diferentes del profe Carlos Mercado también de su gimnasio. Qué lindo, gracias, Carlos. No, está faltando el Rolando Manzanelli, que esta noche lo trató también y le dijo que le iba a mandar un excelente mes. Bueno, muchas gracias a todos los que hacen posible que podamos regalarles a ustedes tantos premios. ¿Qué tenemos que hacer? Ir nuevamente a las imágenes para seguir mostrando lo que sucedía en la tercera etapa de la Vuelta a San Juan. Allá vamos, diré. Vamos a las imágenes y los cuenta el Fabi. Nos vamos acercando a la meta de montaña allí en el cerrillo en carpintería. Me dice Pedro Barrasa que la Virgen que está, cuando subiste a esa escalinata, Raúl, es la Virgen de Santa Bárbara. Pero la que está dentro de la capilla, la Virgen del Tulum. ¿No? Del Tulum. Claro, la que está dentro de la capilla. ¿Sabe qué me dicen por acá? Sí. Es la Virgen de Lourdes, me dicen. Doña Chabela Robledo me dice que es la Virgen de Lourdes. Bueno, mire. Fabián, Santa Bárbara está en las escalinatas del cerrillo y dentro de la iglesia está la Virgen del Tulum. Soy Pedro Barrasa. Debajo de la Santa Bárbara están las cenizas del terremoto de 44. Ajá. ¿Puede ser? Miren, yo le prometo que en el día de descanso voy a ir y voy a ver igual. Estoy a 25 kilómetros. ¿Qué le queda hacer? Voy a ir. ¿Ah? Y creo que las muestre, quiero que las muestre el director. Por los premios, Estela está participando. Héctor también nos deja de Capital, que está participando todos los muchachos, toda la gente que está participando a través de nuestra línea de mensajes. Quiero participar. Dice, soy Antonio, que está observando el programa también. Otro mensajito más. Hola, saludos a Rodrigo Lionel. Ah, Rodrigo Daniel Díaz, perdón. A ver, ¿qué más? Dice, Oscar, que está participando también. ¿Quién más por acá? Melisa, que está participando. A ver. Un saludo para... A ver, que no lo puedo observar. Dígamelo. Vamos a mirar. Ahí está. Para Susana. Ah, no, está participando también Susana. Exactamente, no lo podía observar. Dice, Susana, 620. 620, que está participando también. Gracias, Susana. Hola, Susana. ¿Estás mirando? Bueno, esperemos que sí. Susanita. Ahí, mire. Miren, Saúl. Me aporta el director. Un saludo para José Núñez, director de prensa de la legislatura de la provincia de San Juan, que nos está viendo y está, bueno, también con nosotros colaborando José Núñez, el secretario de prensa de la legislatura de la provincia de San Juan. Rafa, qué frenada que le pusiste, ¿no? Allá está la serranía, ahí está la ruta 40. Ahí están los corredores del grupo mayoritario. Vemos a los de Gremios Unidos por el deporte. No, no. ¿Esos de Gremios Unidos? Sí, con el Rolly Navarrete, los del Gremio Textil. También alcanzamos a ver al Coqui Leandro Messineo de Chimbas Te Quiero. El grupo compacto viajando por la ruta nacional número 40, camino a la zona del Cerrillo, donde debían girar hacia la izquierda para ir a buscar la zona de Tupelí, luego pasar primero por Punta del Medano, llegar a Tupelí. Así estaba la carrera, trabaja un hombre, un corredor del Sol del Quixip. Ahí está el equipo de Renko Evenepoel, el campeón del mundo. Así rodaba el grupo grande allí con cuatro minutos y algo de diferencia, Pag. Anote una más, una camiseta de la agrupación Virgen de Fátima. El presidente Carlos Gómez se comunica con nosotros y dice, una casaca nueva con los sponsors de la agrupación Virgen de Fátima. También para sortear el próximo, vamos a tener que hacer un bloque completo con el sorteo. Va a ser poquitos kilómetros la última etapa. Y nos va a dar tiempo para hacer tantos sorteos. Nahuel Méndez, Mauro Domínguez, Emiliano Contreras. Vemos a cada uno de los fugados por allí. Ahí está Pedro Gordillo, ahí está el chileno que también estaba Manuel Lira. Manuel Lira, sí, sí. Que también estaba arriba. Lo veo a José Luis Rodríguez, Daniel Omar Juárez, entre otros el gringo Emiliano Contreras. La vanguardia que tenía la carrera camino al cerrillo, Fabi. Bueno, Saúl Mallea me hace una captura. Dice, ya en los 90 la manifestación volvió a la Santuario Nuestra Señora del Tulum, el cerrillo Barbosa. Ya. Ajá. Ojo que el cerrillo Barbosa es otro, ¿eh? El cerrillo Barbosa es el que está en la... Por la calle 14. Por la calle 14. Pero me voy a ir a... Me voy a sacar la... Un saludo para Mario Terrero también, que nos está Fabián Tello, que nos está... El Leo Castillo Gordo apareciste. Dice que tengo una cara de sueño. Estoy durmiendo cuatro horas por día, Leo. Pero bueno, acá estamos para compartir. Y sobre todas las cosas, gracias. Gracias. Ah, un saludo también para el Chispa Agañarás. Adrián Agañarás también. Podría sortear algo, Adrián, ¿eh? Taller metalúrgico... No, taller electrónico del Valle. Allí de la... En el departamento de Positos. Claro, hacemos un pisadito ahí. Este... Y pasa por el VJC. Y le sorteamos... ¿Qué se viene Fabián allí? Se viene la meta de montaña, Raúl. En la zona del cerrillo. En la zona del cerrillo. Se viene el gringo Miliano Contreras. Lo ataca... Lucas Dundik. Contreras, Contreras, Dundik y Mauro Domínguez. Contreras, Dundik, Mauro Domínguez. Los tres mejores en la montaña. La única que hubo en el día de hoy. Qué lindo que estaba ese lugar. Qué lindo. Había gente muy cálida. Pudimos observar gente magnífica en ese lugar. Que nos estaba acompañando y alentando también. Gente de mucho tiempo que tenemos. Había gente allí, Fabi, que vos no escuchabas por los auriculares. Que decían que te conocen desde muy pequeño. Claro, estaba Sergio. Estaba Sergio allí con su esposa también. Amigos de la infancia. Amigos de mi padre, de mi madre. Bueno, gente de carpintería. Mis raíces son de carpintería. De ahí de lo que era Calle Nueva. Ahí era mi abuelo. Mi abuela María. Mi abuelo Narciso. Mi mamá Graciela era de allí. Pero acá... Ese es el Rafa Durán. Marta que está participando. Es parte yo. Marta que está participando. Beatriz que está... Ah, gracias por darnos la oportunidad de ver la carrera en casa. Dice Beatriz. Bueno, gracias a vos por estar mirando también Beatriz. Que dice, quiero participar también por la estadía. Ah, por todos los premios vas a participar. Soy, a ver, a ver, Jorge de Rawson. Y me deja la terminación, entre otros. A ver, Adela que tiene el 176 y está participando. Le gustan las aceitunas, dice. Pero ella va a participar por todo. Javier de Capital que está participando. Ahí vamos Fabi. Dice, ¿quién más? Soledad que sigue participando también. ¿Qué dice Fabi? Un saludo para Ernesto Florido también que nos está... Viendo, sintonizando. Un saludo especial también para mi segunda mamá. Que fue la que me trajo al mundo. Que es Anita Carrizo. Y a mi comadre y también compañera de Javier, mi hermano. Liliana Carrizo también un saludo. Y mañana dice que... Así que despreocúpese a ustedes, directores. Yo y Raúl los venimos en el Megane de Javier, de Barrial. ¿Verdad? Mañana. Nosotros estamos tomando mate, comiendo un sacuchito. Bajamos de Barrial con Javier y el Fabri mañana que nos van a ir a buscar, Raúl. Mañana vamos a ir a Barrial. Ya el Fabri les va a contar el recorrido de la cuarta etapa. Sabiendo que son siete, mañana es la cuarta. El día jueves hay descanso. Pero eso será enseguida nada más. Raúl, no nos podemos ir a la pausa sin decirte que Raúl Ibaseta nos pone una orden de 5.000 pesos. O sea, cinco... Cinco naranjas. Cinco naranjas. Cinco naranjas, Raúl. Anota, anota. 44 años trabajando por Rivadavia. Bueno, saludos para Raúl Ibaseta. 44 años trabajando por Rivadavia. Gracias, Raúl. Tanto tiempo. Esta pinta cuerpo entera. Bueno, tengo una lista increíble de premios. Anote, anote porque lo que prometa... Estamos anotando, estamos anotando todos los premios. Tenemos muchísimos. Pero lo que tenemos que hacer e ir es a una pausa publicitaria. Recordamos que estamos en la noche de Más Ciclismo aquí en la pantalla de Telesol. 2, 6, 4, 4, 8, 80, 7, 80 Más Ciclismo San Juan en YouTube. Pueden mirar, observar, recordar, repasar todos aquellos programas que hemos tenido en esta pantalla. No se vayan. Tenemos que ir a un corte así de chiquitito. Ya volvemos cargado de premios, cargado de imágenes, contándoles todo lo que va sucediendo en la vuelta. Ya volvemos. Gracias.